Y este es el Mambo, para toda mi gente de Puebla. Me gusta el Mambo, ni hablar, pero el de Puebla, ni hablar, en la Cocota, ni hablar, y allá en el Alto, ni hablar, allá en Xonaca, ni hablar, y en la 10 de Mayo, ni hablar, en San Antonio, ni hablar, en la Chipocla, ni hablar. Y este es el Mambo, ni hablar, pero el de Puebla, ni hablar, en la María, ni hablar, en la Popular, ni hablar, en la Pancho Villa, ni hablar, en San Felipe, ni hablar, hasta en Analgo, ni hablar, Y en Agua Azul, ni hablar. La Cumbia Música Me gusta el Mambo, ni hablar, allá en Atlixco, ni hablar, en Cholulita, ni hablar, en Tlaxcalita, ni hablar, En Huejo Tzingo, ni hablar, en San Martín, ni hablar, allá en Izúcar, ni hablar, en todo Puebla, ni hablar, o en el Grupo La Cumbia, ni hablar, vamos a gozar, ni hablar. Música 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 Música